la credibilidad de los pueblos la determinan sus acciones hoy te son estas formas pero es que tú sabes la siembra de tomate el tomate es que sembrarlo, empalarlo, colgalo ahí claro en esa misma forma se siembra ahí y la hoja es como grande la hoja así redonda como un ñame bueno así te va a echar la hoja y eso tú lo vas empalando una matica ya no es que esa mata de limón la tenía yo y creció muchísimo y traje varios para que vienen las papas y no creen y la cocinaste? te la comiste? si te parece feo? a mi me parece divertida a mi me parece rara este es para ti, quien quiere esta? a mi me parece esta y el objetivo fue lo que se inició o el karma nos metió alguna vez todo fue más triste y descolorido pero despertaron los hijos de los nietos de oscurecidos y a la problemática le dieron un giro arrollando a todo el que venga sin principios vacíos y no no el lo son son Gracias.